Déjame que te cuente una historia, la historia más urgente de todos los tiempos, de millones de familias forzadas a huir. Con demasiada frecuencia, es una historia de un horror indescriptible, de miedo y pérdida. Pero también es una historia de gran valentía y de sobrevivencia. Es una historia con más de 40 millones de comienzos distintos y más de 40 millones de desenlaces diferentes. Únete a CNUR y comparte esta historia.